La noche del terror llegó el miércoles a la Residencia Andalucía. Nuestros chicos del Campus Málaga Sport y Campus Náutico Málaga tuvieron que pasar por cada uno de los pasillos encantados de la Residencia. No, 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 no. Muchos fueron los que temblaron y otros muchos los que incluso no llegaron a entrar.